Bueno, ¿cómo se llamaría un WhatsApp de Google? ¿Qué nombre? Algo como Google Wah, Guapi Wah. Google Wah o Gua Gua Gua. ¿Qué es Google Wah? ¿Qué es Google Wah? Algo así. Ay, Dios mío. Señores, miren, antes de estar con ese tema, estoy contentísimo porque mi hermano y amigo de crianza del deporte, Carlos Santana, fue elegido para abrir el juego de estrellas en la primera base. ¿Eso era el que era el caché? El que era el caché de criado. El que era el caché de criado. Ahora es primera base. Pasó a primera base. La verdad, Carlito, que te lo merece. Vamos a seguir echando para adelante. Vamos a ver si vamos para Cleveland. Todavía no sabemos, pero cuando no vemos, vamos por allá también. Y nada, señores, eso del WhatsApp de Google, que Google intentó comprar WhatsApp cuando se vio la oportunidad de que se podría estar a la venta. Pero el señor Zuckerberg se le fue adelante y ya ustedes saben, compró WhatsApp y al mismo tiempo también compró Instagram. Bueno, ¿qué está pasando en esta parte de la mensajería? Usted sabe lo que es tener 1,500 personas, que es un contacto directo. Esto no es ya como la red social de que si usted elige subir una foto un día o no, que lleva a otras cosas, de tirarse una foto o de agregar un comentario, sino que es mensajería instantánea de comunicación. 1,500 personas que usted tenga bajo su dominio, o sea, bajo su empresa. Sí, pero eso de estar limitando los mensajes a 5 de WhatsApp, a mí me quilló. A los que lamentablemente le daban ese gusto, no es que yo, pero a los que son la mayoría que no utilizan... ¿Cuál no tiene que mandar un mensaje masivo de 5 en sí? Lo que pasa es que WhatsApp hizo el parámetro, digo, ¿a cuáles más le estoy afectando? A los que no tienen el interés de enviar notas generales o a los que siempre usan el mensaje instantáneo. Nos parece que ganó la generalidad, que es que no le gusta que le lleguen tantos urbandeos de mensajes. Entonces, háblenos de esa creación. Miren, ya Google tiene la patente, está tratando de hacerla oficial. Ustedes están viendo cómo Facebook tiene su mensaje en la parte. Exactamente es lo que va a hacer Google. Google, como usted tiene su cuenta Google, lo que le va a hacer es crear un chat. Pero hay un Google chat en los correos. Pero en los correos. Lo que lo va a hacer es ya como aplicación. Como aplicación, lo mismo de WhatsApp. Y eso claramente, señores, vean, lo van a venir. WhatsApp le va a poner un monto de membresía anual. Eso no lo va a despintar nadie, ¿eh? Por lo mínimo un dólar al año le va a poner WhatsApp tarde que temprano. Porque estamos hablando de que usted, con la necesidad... O gratis a cambio de publicidad, de que tú recibas... No, la publicidad ya va a venir. Que ya venía. La publicidad ya va a venir. Si le ponen un dólar, no vamos para Telegram todo esto. No, porque como tú sumas y restas con 50 pesos por esa mensajería, tú lo vas a dar claramente, hermano. Porque estamos hablando de 50 pesos por un año. Pero nosotros. Pero serían 1,500 personas que actualmente tiene WhatsApp 2019. Quedarían un dólar que se respetaría. Entonces, es 1,500 millones de pesos. Me llama la atención, me llama la atención, es un cargador, se supone que iba a ser el cargador más rápido del mundo. Ahora veo que es el celular. No, es el cargador conjuntamente con el celular. Con el celular. Conjuntamente. Que si ponemos las imágenes y le llegó a la producción, en 13 minutos, hermano. De cero a cien. Cien, en trece minutos. Eso fue en el Shanghai. En el Shanghai. ¿Y qué teléfono es ese? Yo necesito uno de ellos. Esta es la marca Vivo, que lo presentó en la Fera de Shanghai, que se está llevando a cabo. Tenemos imágenes de eso, ¿no? A ver si la podemos conseguir. Sí, podemos conseguirla. Es la marca Vivo. Vivo. Es una marca china. Es una marca china. Ay, Dios mío. Oye, pero los chinos. Pero yo estoy mirando. Es acabando con el mundo. Y es que los europeos no están produciendo nada. 120, hermano, estamos hablando. Lo podrá cargar. Y una batalla de 400 mAh en trece minutos. Y lo que cita también el comunicado, que esa batería no se va a bajar así como se carga, puede durar hasta dos días dándole uso pleno. ¿Cómo? Eso es, la empresa Vivo, señores, la china, china. ¿En qué están los gringos? Bueno, señores. ¿Por qué vengas a hacer una cosa así? ¿Y por qué tú crees que le estén tratando de cabecilla con ellos y bajarle un poco el pulso? Mire, señores. No suena bien para la parte occidental, pero la realidad es, mírenlo ahí, señores, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, ahí está cargando, ahí está cargando el tiempo. ¿Y eso con un cronómetro? Está menendo el tiempo, poniendo el cronómetro para ver cuánto duró. Oye. Miren ahí la parte que se ve un poquito más oscuro. Mira, 81%. Ahí está marcándose. Va por 81% y termina en trece minutos. Se hizo la prueba, como lo vieron ahí, en vivo, en el Shanghai Enterprise View de tecnología de China. Lo cierto es que los chinos, en materia tecnológica, se les está ganando a Occidente. Hasta luego a Occidente hablamos de Canadá y hablamos de Estados Unidos. Mire, entonces cerramos con el video viral. Son dos. ¿Cómo? Ya uno estuvo... ¿Usted es peligroso con esos videos? No, no, son videos y... Muéstrenlo, muéstrenlo. El primero es la captura del señor Víctor Hugo. Ah, sí, ya estuve. Ese es el video que salió hoy. Por ende, no creo que haya un video más importante que refleje las redes sociales más que ese. Y el segundo también está el video de cuando atraparon al joven Alberto. Ah, sí, Alberto, el que estuvo presente. El que estuvo en el diario. En la viola, en la viola. Que estuvo prácticamente cuatro meses detrás de mí. Yo me imagino que yo hubiera sabido eso. Alberto era el que estaba en el diario. El que estaba en el diario. El que estaba en el diario desde temprano. Eso son, eso... ¿Pero ese lo capturaron dónde? Estaba en un viaje, se iba allá a Puerto Rico. ¿Y hay un video de eso? Hay un video de la captura de él ya interrogando lo que tiene. De nuevo ese video. ¿Estamos hablando de la viola? No, 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 ya en la parte... Hable usted claro porque usted dijo que estaba cuatro meses detrás de mí. ¿Se entendió cuatro meses detrás de usted? Si un elemento como... Si le pueden dar audio. Gracias a Dios que no. Si lo pueden poner con el audio porque lo que él dice ahí es breve. Yo lo libro de que un elemento así le dé seguimiento. ¿Qué es lo que está en el diario? ¿Cuatro meses detrás de mí? Cuatro meses, no meses. ¿Qué duró cuatro meses detrás de usted? Nada. ¿Qué días salieron de esa manera? Él le preguntan porque él se iba en Yola, entonces la Marina lo capturó, tenía una cédula idéntica, una persona idéntica a él, que dentro de su desocupación de su empresario, y la Marina dio con él. Así fue atrapado. Aristide, pues muchas gracias, como siempre, nos vemos aquí, la próxima semana con actualidad tecnológica. Vamos a una pausa breve, tenemos pendiente marketing, emprendurismo y también vamos a hablar de deporte. Arranquemos al palacio, vayas. Gracias. 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 Gracias.